En Linares, un lunes muy marcado por accidentes de tránsito. En Colo Colo con O'Higgins, una colisión entre un auto y una moto deja al motociclista herido y trasladado al hospital. Fuimos convocados por una colisión entre una moto y un vehículo aquí en la esquina de Colo Colo con O'Higgins. Una persona lesionada, el motorista, que ahora ha sido entregada a personal SAMU y a la espera de poder ser trasladado al hospital base para evaluar su policía. El llamado permanente a respetar la señalización y conducir atentos a las condiciones de tránsito. Esperamos que los accidentes sean eso, un accidente y no una constante en nuestras calles y carreteras.